Dice los dos arbolitos y una más o menos Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita lo veo solito Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricia Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Nunca están separados unos del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricia Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando esté solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Acabamos los dos arbolitos Ánimos, seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!